Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. Durante el Festival de los Globos de Cantoya, celebrado en el Pueblo Mágico de Sosocolco de Hidalgo, a los reporteros que cubrían el evento llamó la atención el trato que recibió el senador veracruzano Héctor Yunes Landa. El ex candidato del PRI al gobierno del estado recibió un sonoro abucheo por parte de los asistentes a dicho evento. Los gritos de fuera, fuera, resultaron evidentes, al igual que el reclamo por el estado en que se encuentran las vías de comunicación del lugar. Yunes Landa explicaría posteriormente que los gritos no fueron en su contra, sino que lo confundieron, dijo con el gobernador Miguel Ángel Yunes. Como sea, el incidente, que no queda más que en un asunto para el anecdotario, nos revela el nivel de hartazgo de una población como la de Sosocolco y como la de todos los municipios de la zona del Totonacapan, que se siente abandonada por las autoridades. De ello le platicaré en mi columna de este jueves y le invito a leerla en hora0.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.